Vamos a atar los cordoncitos, vamos cordoncitos ataditos. Bueno, tengo que minirte el aire. Pero si acá tiene esa vista, no me quiero imaginar más arriba. Oh, qué lindo que está esto, por Dios. Qué zarpado cuando te pega el sol, ¿no? Te sentís mancherazo. Más arriba, más lindo se pone esto. No te voy a mentir, es medio exigente el recorrido. Pero mirá lo que es esa vista, no se puede creer. Se ve todo Santa Rosa de acá. El Valle de Calamuchita, todo verde. Qué lindo. Oh, qué zarpadamente belga. Mirá lo que es esa vista. Después los caluros a la movilita. Qué rico se respira acá, che. Qué chiquito se ve todo, hasta los problemas. Mirá qué precioso es que es Santa Rosa en esta época del año. Otoño, invierno, ahí la mezcla del verde con el amarillito marrón del otoño. Sentí el ruido del agua. Los pajaritos. Es mejor que un masaje, ¿ah? Mirá lo que es tauta, cristalina, parece alcohol. Te sanitiza en dos refreadas. Y de ahí. Venís caminando así tranqui piola, como quien no quiere la cosa. Y de repente, ¡fa! Te aparece la inmensidad esta. Qué picante lo jesuita con este sistema de riego, ¿no? Qué belleza. Qué abuso. Por Dios. No puede más este río. Mirá lo que es. Encima atraviesa la ciudad. Hay algunos osados que en temporada otoño e invierno se tiran. Yo soy de los que prefieren echarse en el pasto, relajando, escuchando el ruido del río. Escucha. ¡No puede más esto! ¡No puede más! ¡No puede más! En Santa Rosa cualquier época es buena para comerse un asadazo al lado del río. Con los amigos, con los familiares y más si estás acompañado por esas hermosas montañas. ¿Quién se va a servir un chori? Otro lugar que no podés dejar de conocer y disfrutar es la Reserva Natural de la Cascada. Es un lugar donde la naturaleza te abraza. Vení, acompáñanos. Mirá qué precioso este arroyito. En verano está lindo para meterse y en invierno para cruzarlo. De los senderos más lindos que he caminado, así como lo ves limpito, cuando te vayas tiene que quedar exactamente igual. Sin ningún papel. Vamos que ya llegamos. Una de las cualidades que tiene este paseo es que si en algún momento te cansas, te frena en una piedrita, carga un poquito de agua, repone energía y seguís. Recién vengo del Vía Cruz y no creo que Dios me va a hacer caer. No, mirá lo que es este lugar por el amor a la Pachamama. Imagínate vos, tu pareja, tu familia, el matecito, el río de la Cascada. Volve nuevo a tu casa. So vos acá, eh. Mirá, desde acá, desde el Paseo de la Jiguera, se ve el Vía Cruz. ¡Ahí tuvimos ayer! Y ahí se ve el Monumento de Madre. ¿No se acuerdan de mi vida? Municipalidad y Pueblo de Santa Rosa, unidos por un mismo amor. Le mando mensaje a mi vieja. Mirá qué lindo, qué hermosa que es esta ciudad. Mezcla lo nuevo con lo viejo, lo antiguo con lo moderno. Ese es el casco histórico. Ahí arranco todo. 92, 93, 94, 95, 96 escalones y 12.000 pedacitos de cerámico. Mirá lo que es tío obrón de arte. La escalera de los inmigrantes. Su diseño está inspirado en la naturaleza. Acá se ven las sierras, el río, todo. Uno precioso. Qué pedazo de ciudad. Mezcla lo histórico, lo natural con lo moderno. Siempre reinventándose, a pesar de las dificultades. Yo todavía no me fui y ya me muero por volar.